No toda decisión es fácil, no todo corazón es frágil No toda armadura es dura, no todo mal amor se cura No todo sentimiento es cuerdón, no todo pensamiento es puro Contigo siento que me acerco, a la perfección lo juro Sabes muy bien que yo quiero esto más que nada Pero esta vez estoy grande pa' cuentos de hadas Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir Aunque algo me dice que me hará sufrir Yo quiero perderme en ti, y tú te pierdas de mí Como si en el mundo existiera nada más que nuestro amor Ahora que te tengo cerca, y los dedos me traicionan Perdona que di tantas vueltas, haciéndome el que no me importa Sabes muy bien que yo quiero esto más que nada Aunque esta vez estoy grande pa' cuentos de hadas Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir Nunca algo me dice que me hará sufrir Yo quiero perderme en ti, y yo di que tú te pierdas de mí Como si en el mundo existiera nada más que nuestro amor Como si en el mundo existiera nada más que nuestro amor No, yo quiero ir a ti No, yo quiero ir a ti No, yo quiero ir a ti No, yo quiero ir a ti